Hola, hola compañeros, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jael Marroquín y hoy vamos a hablar sobre Roberto Salle. Como primer punto hablaremos de la biografía de Roberto Salle. Nació el 11 de enero de 1927 y falleció el 8 de junio de 1954. Fue uno de los grandes valores de la plástica del país centroamericano, pese a que murió a temprana edad, a los 27 años. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde desarrolló su talento desde 1941 a 1946. Posteriormente realizó viajes a Nueva York y París. Ahí comenzó a involucrarse en las mejores técnicas artísticas hasta el momento. Luego recibió una beca para estudiar pintura en Nueva York. Y en 1948, junto con su amigo el talentoso Roberto González Goyri, se inscribió a la Liga de Estudiantes de Arte. Pero dicha institución no llenó sus expectativas, por lo cual se dedicó solamente a pintar. Posteriormente realizó varias exposiciones en Venezuela y Nueva York, gracias a su trabajo. Regresó a Guatemala en 1952, donde se dedicó a la docencia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Además, durante su vida trabajó mezclando la modernidad europea con la pintura tradicional guatemalteca y latinoamericana. También fue parte de la Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas Revolucionarios, AGUIAR. Como ya se había dicho, es la Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas Revolucionarios. Dos de sus reconocimientos fueron en 1952, ya que participó en una exposición colectiva de Guatemala a la Bienal de Venecia. Ese mismo año obtuvo el primer premio de pintura en el Instituto Guatemalteco Americano. Primer premio en pintura del Certamen Nacional Permanente de Ciencias, Letras y Bellas Artes. Esto fue en 1953. También Osalle se hizo inconfundible por el colorido de su plástica, logrando jerarquía entre las personalidades artísticas. Entre sus obras se encuentran, Número uno, El Calvario, que es un óleo sobre madera. Número dos, Muchacha y Eclipse, que es un óleo sobre tabla. Número tres, Comprando Globos, que es una técnica en acuarela. Entre otras muchas que no se encuentran los nombres de las obras. Muchísimas gracias y espero esta información haya sido de su agrado. Número tres, Comprando Globos, que es una técnica en acuarela. ¿Qué te dices?